aumentado con el tiempo. Sabemos que la solución a este problema pasa por la tenencia responsable de las mascotas. Por eso comenzamos a instrumentar el programa municipal de tenencia responsable de animales de compañía que incluye esterilizaciones quirúrgicas, identificación de las mascotas, desparasitaciones, vacunación antirrábica, programa de adopciones y de concientización. Entre ProTenencia y el departamento de Zoonosis Municipal hemos realizado más de 930 esterilizaciones de mascotas, lo que hace prever que superaremos la meta de 2.000 esterilizaciones previstas para 2018. Desde hace muchos años la municipalidad contaba con un solo veterinario que debía ocuparse del control bromatológico y el control de las mascotas. La ciudad creció y con ello la demanda, por lo que consideramos estrictamente necesario desdoblar este área en los departamentos de bromatología y zoonosis, designando un nuevo veterinario a cargo del departamento de bromatología. Esto nos posibilita estar implementando un programa que asegure a los vecinos de Esquel la sanidad de los productos que consume mediante los controles sobre la faena clandestina, frigorífico, locales comerciales, etcétera. Esto lo estamos haciendo con un trabajo en conjunto con Gendarmería Nacional y la Policía Provincial, mediante la realización de controles en el área de portada de ingreso a la ciudad. Estamos cubriendo puestos en áreas importantes de la municipalidad mediante concursos internos, evitando siempre que sea posible la contratación de nuevo personal. En este marco realizamos el concurso interno para el área de tierras fiscales de la municipalidad, donde se está realizando actualmente un relevamiento de los adjudicatarios de terrenos fiscales para tener la información actualizada. Asimismo se está trabajando sobre el problema de tomas de terrenos en los que hay comercio de los mismos. A medida que se toma conocimiento de hechos de este tipo, se da intervención a distintas áreas con el fin de realizar las denuncias correspondientes y dar intervención a la justicia. No vamos a ir contra aquellos que no tienen donde estar. Estamos actuando contra los que aprovechan la necesidad de una familia para estafarlos y venderles un terreno peligroso y que además es del Estado. El trabajo en conjunto con desarrollo social se atiende en casos extremos donde hay una real necesidad de vivienda. El problema de la falta de terrenos es un tema estructural de la ciudad que viene desde hace muchos años atrás. La municipalidad no tiene terrenos fácilmente urbanizables de su propiedad. Buscamos evitar que se realicen asentamientos en zonas con peligro de derrumbes o inundaciones. No confundimos sensibilidad social con permitir que familias y niños vivan con el riesgo de quedar bajo una luz o ser llevados por una crecida del arroyo. Buscamos todos los mecanismos para que quienes quieran ocupar terrenos peligrosos entiendan a qué se exponen y busquen otra solución. En 2017 nos fijamos como meta cumplir con objetivos de desarrollo sostenible fijado por las Naciones Unidas. Por eso realizamos una importante inversión social como política de Estado cuyos objetivos son el fin de la pobreza, el hambre cero, la salud y el bienestar de la población, la reducción de las desigualdades sociales y generar alianzas para lograr todos estos objetivos. Nuestra ciudad ha cumplido con algunos de esos objetivos y seguimos trabajando por los demás. Por eso asistimos a las familias más vulnerables trabajando en conjunto con las juntas vecinales y otras instituciones provinciales y o nacionales. Brindamos asistencia social directa a quienes han quedado fuera del sistema socioeconómico y no a aquellos que han hecho del clientelismo político su medio de vida. Para ellos les ofrecemos las herramientas para que puedan valerse por sí mismos. generamos el Banco Solidario de Materiales que en conjunto con el programa de microcréditos le brinda una solución a los distintos problemas de hábitat en los barrios de Esquel. Ya recibimos la segunda etapa, el 50% de los 45 millones de pesos para los 3.000 microcréditos que gestionamos ante el Gobierno de la Nación. Para darle mayor transparencia a este programa hemos cambiado la modalidad de entrega del beneficio para asegurar el correcto destino de estas ayudas y que facilitará la rendición de los fondos. Además de la atención de las necesidades básicas de algunos vecinos de nuestra ciudad, abordamos la problemática social desde un punto de vista más profundo, tratando las consecuencias pero también los orígenes de muchos de los problemas que tienen algunas familias de nuestra ciudad. De la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia acompañamos a quienes lo necesitan para que tengan un desarrollo tanto en lo personal como en lo social. Conformamos la Mesa de Municipio Saludable para desarrollar actividades que promuevan hábitos de vida sanos. Fortalecimos también los espacios de participación en el área de discapacidad y pusimos en marcha el Consejo del Adulto Mayor. Cabe mencionar en este momento el trabajo coordinado que se realizó durante la fuerte nevada del año pasado en la que se trabajó desde el área social atendiendo a todos aquellos vecinos que tuvieron problemas durante la contingencia climática, asistiéndolos con alimento, abrigo y leña. Estos trabajos se realizaron con el aporte de alimentos, colchones, frazadas y ropa de abrigo del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y el refuerzo de leña enviado por el Gobierno Provincial. La asistencia social a quienes han quedado fuera del sistema producto de malas políticas en lo laboral, económico y educativo tenderán a desaparecer si logramos cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible fijado por las Naciones Unidas. Para eso es necesario en una sociedad moderna tener políticas de educación y contención social que nos mantengan como una sociedad sana, alejada de los problemas de violencia y adicciones que más tarde llevan a la pobreza y exclusión social. Por esto es muy grande el esfuerzo que hacemos desde el Estado Municipal para generar más de 60 eventos deportivos de nivel nacional, provincial y regional y más de 300 eventos culturales organizados, promovidos y auspiciados por las Secretarías de Deportes y Recreación y de Cultura y Educación de la Municipalidad. Todas las manifestaciones culturales funcionan como articuladores de la sociedad. Partimos de la premisa de que el acceso a los lenguajes artísticos y a la vida cultural es un derecho humano que es necesario crear ciudadanía cultural. Es muy intensa la actividad cultural que se realiza en nuestra ciudad, tanto en el sector estatal como del privado. Pero quiero destacar algunos eventos ocurridos durante el año pasado. Se realizó el Encuentro Provincial de Teatro Número 30, donde los elencos locales y provinciales se transformaron en espectadores de ellos mismos. Se dictaron seminarios gratuitos dirigidos a actores y estudiantes de teatro. Es importante destacar que lo realizado se llevó a cabo exclusivamente con fondos municipales. Realizamos en octubre pasado el segundo encuentro de voces bajo la temática de coros infantos-juveniles, en el que se realizaron clases abiertas en instituciones educativas y conciertos gratuitos en distintos sitios de nuestra ciudad. Contamos con la participación del Coro Infanto-Juvenil de las ciudades de Puerto Pirámides, Esquel y el Coro Infanto-Juvenil del Bicentenario de nuestra ciudad. Durante 2017 se realizaron dos grandes encuentros. El primero entre nuestra orquesta Pupi Chiqueche y la Orquesta El Alpino de la Provincia de Buenos Aires, donde compartieron sus conocimientos, virtudes, vivencias y toda la música. Participaron más de 150 chicos de diferentes edades y se culminó el encuentro en un cierre compartido entre ambas orquestas en el Auditorio Municipal. El segundo encuentro se realizó entre nuestra Orquesta Infanto-Juvenil y la Orquesta Uenumapu de San Martín de los Andes, donde se realizaron diferentes actividades en la comunidad Nahuelpan. Hubo en esa oportunidad un intercambio de experiencias entre las dos comunidades mapuches de San Martín de los Andes y Nahuelpan. Para este encuentro se contó con colaboración del sector privado y se realizó un concierto a beneficio, con el que, sumado a la recaudación del evento, se pudo costear la visita a San Martín de los Andes, en la que se realizaron jornadas de convivencia y actividades junto a la orquesta musical de dicha ciudad. En 2017 se llevaron a cabo dos expoferias de artesanos, productores y diseñadores, convirtiéndose la del año 2018, realizada en el periodo de la rural, en un gran éxito de asistencia de público como de feriantes. Cabe el reconocimiento y agradecimiento a la sociedad rural de Esquel por el aporte que realiza siempre para con la municipalidad y la ciudad. Por las ferias pasaron más de 5.000 personas, se presentaron más de 100 artistas locales y de la zona. Se expusieron sus trabajos más de 150 artesanos, diseñadores, productores, manualeros y gastronómicos. En conjunto con la Secretaría de Turismo Municipal, se organizó una de las actividades de la Fiesta Nacional del Esquí en la Sociedad Española, con la participación de grupos musicales, 30 puestos de artesanos, manualeros y productores. Este año decidimos celebrar la vigilia del aniversario de Esquel en una forma distinta, trasladando el lugar de festejo a la Plaza San Martín, en la que priorizamos la participación de numerosos y excelentes artistas de nuestra ciudad y la región, a quienes agradecemos por el arte que nos brindaron a cada uno de nosotros. Durante octubre y noviembre pasado, se realizó el ciclo de cine argentino, donde se proyectaron siete películas de forma libre y gratuita, cedidas por el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, programa Casas del Bicentenario. Además, se realizaron ciclos de cine infantil, de cine francés, cine anarquista y social, cine alemán, cine de grandes directores y cine de debate fotográfico. Junto a grupos de teatro de nuestra ciudad, organizamos el programa El Teatro va a los Barrios, cuyo objetivo es acercar a los barrios las artes escénicas para incentivar a la comunidad a participar de los espectáculos de artistas locales, ayudando a consolidar la cultura como un derecho y un valor importante. En el Auditorio Municipal realizamos 22 obras de teatro nacional, provincial y local, 6 espectáculos nacionales, 15 espectáculos musicales de artistas locales y de la región y 5 festivales a beneficio. Se auspiciaron más de 100 eventos organizados por terceros. En el Centro Cultural Melipal realizamos 6 ciclos acústicos en la cúpula y 10 exposiciones temporales, combinando el apoyo a la producción local con muestras de artistas provinciales. También se han brindado una gran cantidad de seminarios de diversas artes, así como eventos generales, convirtiéndose en un punto de encuentro de múltiples disciplinas. En el Centro Cultural Melipal atendemos a toda la ciudadanía de Esquel, ofreciendo un lugar de convergencia y divergencia, respetando en todo momento la diversidad cultural e ideológica. Se trasladó el Archivo Histórico Municipal a las dependencias de la calle Belgrano, donde cuenta con un espacio amplio y acorde a sus funciones. En estos momentos se encuentra en plena organización y registro del fondo documental. El Museo Histórico realiza constantemente visitas guiadas a turistas y escuelas que lo solicitan. Estamos diagramando un proyecto de recopilación de relatos orales de ciudadanos de Esquel, fuente primaria muy importante para comenzar todo trabajo de investigación destinado a la reconstrucción del pasado. En cuanto al Departamento de Educación de la Secretaría de Cultura, en el área de extensión educativa se trabaja para que la mayoría de la comunidad sea parte de una integración social genuina, profunda y significativa. Estamos brindando herramientas para el desarrollo de distintas habilidades de las personas, acompañando en su trayecto de formación a la educación formal y brindando espacios y formas de alfabetización y educación no formal que apunten a la transformación social y la autonomía de las personas. Trabajamos desde el Programa de Apoyo a la Educación, en conjunto con otras áreas de la municipalidad e instituciones, en un programa de realización de bolsas reciclables con material descartable a través del ecocanje. Además, se están generando actividades para concientizar sobre la importancia de la separación de residuos. Y se trabajó en conjunto con las iglesias Cristo Obrero y María de los Ángeles, la empresa social Kenuir, el hospital de Esquel, las escuelas número 54, 24, 112 y el hogar de adolescentes varones. También se participó en capacitaciones sobre violencia de género. A través del Ministerio de Modernización de la Nación, la Secretaría de Cultura y Educación ha recibido equipamiento musical destinado al punto digital Esquel. Los mismos fueron solicitados y gestionados para ampliar más aún la oferta de talleres y capacitaciones gratuitas que viene desarrollando el punto digital. Se pudo adquirir instrumentos y equipamiento de sonido por un valor estimado de 150.000 pesos. Todo el esfuerzo en el ámbito de la cultura implicará para 2018 una inversión de 30 millones de pesos. Con esto, quiero destacar la magnitud de la inversión municipal en esta área. Estos últimos dos años nos han permitido posicionar a Esquel como punto de referencia a nivel país para ser sede de campeonatos nacionales. En nuestras instalaciones deportivas albergamos disciplinas como handball, arquería, gimnasia acrobática, futsal, fútbol femenino, endurance, triatlón, minibasket, voleibol, natación, entre otros. Vinculamos lo deportivo con lo turístico. Y fue así como más de 8.000 deportistas visitaron nuestra ciudad para participar o acompañar a deportistas en los distintos eventos que organizamos o acompañamos. Cabe destacar la televisación de los espectáculos deportivos a través de Canal 4 sin costo para la municipalidad, lo que nos permitió trascender nuestras fronteras llegando a varias provincias de la Argentina. Estimamos que todos estos visitantes dejaron una cifra superior a los 24 millones de pesos en consumos de hotelería, restaurant y otros rubros del comercio local. Este es el camino trazado por esta administración municipal y las diferentes instituciones deportivas de la ciudad. Por eso, en la agenda deportiva de Esquel para este año se contemplan torneos o competencias nacionales, patagónicas y provinciales. Muchos de ellos serán en temporada baja con el fin de romper la estacionalidad y seguir favoreciendo al sector turístico de nuestra ciudad. Es de destacar el trabajo permanente de los diferentes profesores de educación física que cumplen su tarea en las escuelas municipales, que siempre están preocupados por contar con la mayor cantidad de recursos disponibles para el desarrollo de su disciplina. Trabajamos para fortalecer las instituciones deportivas de nuestra ciudad. Por eso, gestionamos la ayuda del programa Clubes Argentinos, que permitió que los clubes que tienen sus papeles en regla cuenten con una ayuda económica de 150.000 pesos que fueron desembolsados en dos etapas. Un total de 1.800.000 pesos fueron entregados como subsidios de este programa. Desde la Secretaría de Deportes colaboramos con aquellas instituciones que necesitaban completar su documentación que les permitiera acceder a esta ayuda económica. Para graficar la magnitud del esfuerzo de contención social que realizará la municipalidad a través del deporte, quiero remarcar dos números. El funcionamiento del natatorio costará 15 millones de pesos y la recaudación prevista será de 5 millones. 16 millones de pesos costará hacer funcionar el estadio y el gimnasio. La recaudación prevista se estima en 2 millones de pesos. En síntesis, la inversión social prevista para el año 2018 será de 55 millones de pesos en desarrollo social, 35 millones y medio en cultura y 36 millones de pesos en deporte. De esta manera estaremos contribuyendo con una inversión social de 126 millones de pesos desde el Estado municipal para sostener a aquellos que quedan fuera del sistema, sufren violencia, abandono o sienten que no son capaces de afrontar los desafíos de la vida que la vida les presenta. Pero también para sostener a otros sectores de la sociedad para que no caigan en estos problemas y se mantengan sanos tanto en espíritu como en su cuerpo. Si bien la generación de empleo no debería ser un área municipal, la falta de trabajo genuino es un problema que golpea permanentemente las puertas de la municipalidad y por lo tanto es algo que estamos atendiendo desde hace muchos años. La oficina de empleo está funcionando de acuerdo a las metas planteadas. Ingresan a la oficina en busca de empleo 20 personas por mes en promedio y a la vez ingresan 7 pedidos de personal por parte de empleadores.